Hola, muy buenas, soy Tejairobi, continuamos en el Blacklist, estamos ya sabéis a puntito de que pase el atentado, vamos, tiene que ser ya esta misión y pues ya sabéis, vamos a tope, vamos a empezar la misión directamente, no pierdo tiempo, voy directo a empezarla Venga, cohetes del tren, tiene buena pinta, ya solo por el título seguramente esta estará bien Si, tu tienes lo que yo quiero Vaya mierda Si, tengo código fuente, si tu me pasas algunas de esas subrutinas de craqueo que también se te dan, a lo mejor puedo compartir contigo parte de la información que consiga No será como aquella vez que dijiste que tenías acceso completo a aquel banco suizo Bueno, tu ya tenías que volver a sacar ese tema, a ver, escucha Joder, si que lo he leído yo mal, pone cocheras del tren Pero bueno, igualmente esta partida aquí ya el juego, ya tiene que empezar a coger color, ya vamos por la parte 9 Ya tiene que empezar a coger fuerza la historia, porque además En el anterior vídeo, si os acordáis, ya representa que la lié parda Que hice que, no que empezara la guerra, pero vamos, casi, si no empezó ya casi, vamos Y por eso ya digo, vamos, tiene que empezar, llega fuerte ¿Algo para mí, Oli? El rastreador va al sur por la I-95, me he bajado imágenes de las cámaras que hay en esa ruta Dáselo a Charlie, si hay algún cambio, dímelo ¿No te quedabas en Nueva York? Las cosas cambian Tenemos parte de una matrícula, ponte a buscar Voy El rastreador del arma química está cerca de Filadelfia No debimos dejar que ese envío llegara al país, y si no lo detenemos a tiempo No solo detendremos este ataque, vamos a detener todos los ataques He visto los interrogatorios del DCS por lo de Chicago Sadik tiene un círculo de hombres de confianza El DCS cree que son los que coordinan los ataques de la lista negra Si podemos capturar a uno vivo Podremos desvelar los planes de la lista negra Ocasión ideal para doblar la apuesta La furgoneta en la que están es alquilada, junto con otras cinco, usando la misma tarjeta de crédito El rastreador, se está parando East Oregon Gira por South Columbus hacia... La cochera de trenes Entra en las cámaras de seguridad Los otros vehículos ya están ahí, las bombas pueden estar armadas Hay que aterrizar Dale El aeropuerto de Filadelfia nos da vía libre para usar su pista Cabina de vuelo, completamos aproximación final ¿Tienes los datos del dispositivo de Londres? Los tengo, junto con instrucciones para su desarme Bien Terry, bloquea cualquier señal de radio en la zona Evitemos una detonación remota Tú mandas Briggs Tú vendrás conmigo ahí abajo, en marcha Genial Anda, mira Le sirvió de algo la conversación que tuvo con la Green Él es mucho mejor cuando tienes muchos objetivos, muchos enemigos y mucho terreno abierto que cubrir No te preocupes, lo tengo equipado, no hay problema Vamos para allí Pues lo que os digo, a partir de aquí ya debería de empezar a ser un poco más bestia Básicamente por eso, porque ya representa que ya estamos empezando casi a desatar la guerra No sé yo si acabaron de impedirlo En teoría, no tenían que detectarle si la acabemos liando un montón Si os acordáis, que acabemos usando una metralleta del avión O lo que fuera aquello con lo que los maté Listo En posición Tengo idade, marco al conductor Bien Tres Dos Uno Sam, a la primera bomba antes de que explote Voy, voy, ¿cuánto tiempo tengo? Atacando al enemigo No tengo tiempo ¿Y esos son buenos o qué? ¿Cómo va esta historia? ¿Por qué no me salía rojo? O una de dos, ¿o estaba muy lejos? Pues bueno, porque no me salía el punto rojo Básam, vamos para allí Pero sí, sí, tienen que ser malos, vamos Claro que son malos Lo que pasa que era eso, que estaba demasiado lejos Vale, venga Ah, ¿por qué llevas casco, cabrón? Joder, todos con casco Suerte que al menos esos dos no lo llevan ¡Hala! ¡Ah! ¿Y me han visto? Pues si no queda nadie ¿Quién me ha visto? ¿Quién sabe dónde estoy? Si no queda nadie Qué falso, tío ¿Quién leches vas a ver dónde estoy? Si no queda absolutamente nadie Área despejada, voy a bajar Te veo en la furgoneta Muy bien, muy bien, Briggs Has vuelto, has vuelto A ver, ¿eh? A ver la próxima decisión Aunque bueno, en realidad el SAM es un Notas Porque si os acordáis Se enfadó con el Briggs Porque le intentó salvar la vida Básicamente No por otra cosa Porque ya teníamos al Sadiq Y se nos escapó Recibido Suelto el inhibidor de frecuencia Bien, la señal es buena Tengo la posición de los otros tres dispositivos Uno en el túnel cerca de ti Otro en mantenimiento Y el tercero en el hangar El reloj corre Y hay demasiado terreno por cubrir Debemos separarnos Enviando las coordenadas a tu ENSAT Empiezas a hablar como Grimm Despejado Grimm, ¿tienes localizado al líder? Te mando al ENSAT nuestra mejor conjetura El análisis de imágenes de vigilancia Le señalan como líder de este ataque Se lo preguntaré Buen suerte, Briggs Fischer corto ¿En qué lío me he metido yo solo? ¿Qué cojones? ¿Ahora lleva el Briggs? A ver ¿Y qué dispuesto? Briggs, deprisa Detén la bomba antes de que se la lleven Entendido Bueno, al menos Tiene una buena arma Parece Granadas Vale, vale Parece que va bien equipado Pero hostia Mierda Esto de llevarlo en primera persona No lo estoy acostumbrado ¿Qué? ¿Y tú no mueres? Anda, muere Hostia Hostia, pero está bien esto Esto no me lo esperaba para nada O sea que con el Briggs Juegas en primera persona Está bien eso Puedo correr y todo No sé si se agacha O sea, funciona igual Vale, pero solo que en primera persona ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero cubrirme no me puedo cubrir Simplemente me agacho Y ya está Vale Por ahí viene A tope Super Briggs Yeah Suerte que ha vuelto el Briggs Porque si no Esto no se puede Suerte que ha vuelto el Briggs A ver Esperarás que me mata el que está ahí Primero tengo que ventilarme a este Pero Muere Aquí escondiéndote Como mola Como mola jugar en primera persona Ah, recarga, recarga Que me matan Si, ya ves Y el arma también Igual que la mía Esto es una armaca, chaval Vale, venga Supongo que a la que desactive esta Pues volveré a llevar al Sam He llegado a la bomba Grimm Verás tú que al Briggs le pasa algo El Sam pudo resistir el tóxico Pero ya verás como el Briggs Algo le pasa Dispositivo desconectado Estoy en la otra posición O a lo mejor no le pasa nada Porque también puede ser Sam, los ingenieros tienen la bomba Al otro lado del viaducto Ponte en marcha De seguida Desarmo a la tercera bomba La IME dice que la zona Junto a la bomba Estará minada Vale, no hay problema Ya veo las minas Es que no sepa que te dicen Activa el sensor Si vamos Si las minas se ven a la legua Muere, cabrón Y me voy a ir hasta por aquel No hay que dejar ningún testigo Bueno, en verdad Aquel se puede quedar allí A ver O a lo mejor no A lo mejor hay que ir por allí ¡Hostia! Mierda No la he visto La he visto tarde Bueno, sí Cuando ha hecho el ruidito Me cago en la leche Y justamente he dicho Ah, pero si da igual Si las minas se ven Que es verdad que se ven Pero ahí no estaba atento No me esperaba que hubiese una ahí Venga, va El enemigo solo patrulla El nivel del suelo No los veo vigilar Por encima de los vagones ¿Y qué me quieres decir? Esto es lo que me estás queriendo decir Que vaya por encima de los vagones Sube, sube, Sam Vale, vale Ahí está la puta mina Que me ha reventado Es que cago en la puta De verdad no me esperaba Que hubiese una ahí Me cago en la puta La he visto Y no he podido Estaba demasiado cerca ya Joder Me cago en las minas Al final voy a tener que hacerle caso Al juego Y usar el puto visor sónico Ya verás A ver, bueno Ahora ya sé dónde están las dos Que me han jodido O sea que El enemigo solo patrulla El nivel del suelo No les veo vigilar Por encima de los vagones ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que es el granote! ¡Me cago en! ¡Ven aquí! ¡Fabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que es el puto granote! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué putada! Demasiado rápido he querido ir No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Ja! Hay que ir más tranquilo Me he tirado Pero me ha pegado El del Franco La verdad Que los francotiradores Como te enganchen Buf, te revientan Te matan en un momento Porque claro Si que es lo que os dije El traje Si que Pasigilo y eso Claro, perfecto Pero a la que me pillan Me destrozan Venga, va A ver, ahora está el gordo aquí Otra vez Espero y bajo Venga Ahora tengo cuidado Con la mina que está ahí En todo el medio Vale, y venga Vamos para allí A estos les voy a tirar Un poquito de gas Que no les irán nada mal Ven aquí, ven Ven aquí, guapito de cara Que además tienes el otro al lado Y también va a morir Vale, va Y mirando el suelo Mirando el suelo Que me cago en la puta Oh, gordo Que esto está plagado de minas A ver Y encima el que tengo que capturar Es el Es el franco Que ni macho Parece que se haya acoscado De que estoy aquí el cabrón Ah, que no Que me ha visto La madre que te parió, tío La madre que te parió, tío Tendría haber entrado antes Ahora tengo un problema Porque el que sube Me parece que es el gordo No, no lo es Dispara, dispara Pero dispara Vale A ver, que tengo que hacer aquí Nada, seguir para adelante Vale, ya está, ya está Estoy en la segunda Uy, pero hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Esto ya es la segunda bomba Pero hay peñusqui Hostia Y no solo hay peñusqui Joder, macho Qué cabrones Te ponen las minas Donde más te putean, tío Tienes que estar atento ahí A que no te maten Y te ponen la mina Ahí en todo el suelo Que vale Que pitaba Sí, pero no estaba atento Joder Está por matarlos No por la puta, mina Ah, cabrón Asoma Asómate Ala, muerto Vale, hay que tener cuidado Que hay un franco Esta, esta Vale, no me puede dar Bueno, yo no lo veo No tendría que poderme dar Si yo no lo veo Ah, qué mal Muere Va Uf, uf No Oh Oh Vale, perfecto Venga, va En teoría El franco no me puede dar Ah, no Si esta no es la furgoneta Me han engañado Madre mía, eh Que no me mate ninguno Y me tengan que matar Las minas tres veces Bueno, dos No, sí, tres Tres veces las minas Y una vez los tíos Vaya tela, vaya tela Hostia puta, macho Joder, otra vez igual Estoy tan pendiente De matarlos Que no miro las putas minas Me cago en mi calavera, macho Y me vuelven a dejar aquí Me cago en todo Que se menea Las putas minas Y su puta calavera Está vacía Ya han cargado la bomba Ya han cargado la bomba en el tren Vale, a ver, yo tengo que ir Vale, a ver, yo tengo que ir Ah, hostia, si tengo que ir ahí Dentro del tren Joder Me he matado para nada, macho Me he matado para nada Que tonto Me iba, iba por el portátil Y en realidad tengo que ir aquí Oh, mierda No, 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 no Déjala, pero déjala Me van a reventar No sé ni cómo No me ha matado todavía Bueno, tú Si me mata El punto de control Me lo dará Mira, qué coño Que empieza un vídeo Hostia, qué bueno Vale, va Solo me falta la última Bueno, Briggs Por aquí no habrá mierdas De minas, ¿no, tío? Porque no veas las minas, tío Me han dado una somantapalos Con las minas Ah, vale Que viene por debajo De la puerta El cabrón Vale, va A ver, ¿dónde están? ¡Míralo! No, 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 cabrón ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Joder, puta Es que no sé qué le pasa Al juego Que encima también Va un poco ralentizado Y cuando se ralentiza Un poco Pues Eh, cuesta un poquito Más apuntar Porque no va igual La sensibilidad Y no sé qué coño Le pasa hoy Porque normalmente Va hasta 30 O 40 fraps El puto juego Excepto cuando tiene Que cargar un escenario Yo no sé qué cojones De mierda le pasa Venga, va Siguiente, va Tú, cabrón El de aquí dentro Que ha sido el que me ha visto antes Estoy en el hangar ¿Dónde está la bomba? Los ingenieros Le están subiendo A un tren de cercanías ¡Hostia! Joder Estoy en la parrísima Hoy, no sé qué me pasa No veo nada No he visto ni el agujero No veo nada, macho Vale, aquí hay otro agujero ¡No! Dios Vale, ese está muerto Va Vale, y este también ¡Hala! Joder, qué cabrón Anda, que avisas, eh Putilla Vamos, Briggs Vamos A por la última bomba Ya verás No te extrañe Que sea la última bomba Cuando sea Cuando le pase algo Eh, Charlie Estoy con el último dispositivo Vale ¿Te guío desde aquí? No Lo haré solo Tranquilo, respira Puedes hacerlo, Briggs Estaba chupado Estaba chupado No, mierda, Charlie Creo que he cortado el cable rojo ¿Es malo? Té, joder Sí, sale echando leche Picaste Imbécil Qué cabrón Sam Todos están desactivados Salgo Me acerco al líder Va abajo Dios, Dios Dios, Dios No veas el Sam Como entra, tío Saca el arma buena Vamos Esto ya son palabras mayores Aquí con mi amigo Sam A ver, aquí lo suyo Sería cubrirse Pero no puedo Y si abro esta puerta Directamente Que me van a destrozar Joder, de aquí igual, ¿no? Verás, en alguna de estas Que abro la puerta Me matan Vale, venga, vamos Por el líder A tope Dios Dios, ¿qué ha pasado aquí? Dios, chaval Vamos, sal para afuera No, qué guapo ¿Qué ha pasado aquí? Ha explotado la mitad del tren Vamos, Sam Vamos, Sam Que a ver si va a venir Algún cacharro o algo Y me la voy a pegar Vale, ahora aquí Ya tengo que entrar Como mola Como se nota que esto ya está preparado Uff, guau Vale, venga Por estos Mierda Se cubren con los civiles Y encima me he matado Qué putada, tío He matado al civil Vale, venga Ya está No corras, no Que te voy a pillar Mierda Policía, no se mueva Lo disparo Lo juro por Dios Mierda Aquí Gareth Agente 34 Hay otro más Necesito refuerzos Calma Que todo el mundo se tranquilice Vuelte a ese rehén A la mierda Idiota No se haga el héroe Joder Fíjese en su amigo ¿Eh? Alto No te muevas No puedo creerlo Tire el arma Hostia puta Qué mal Qué putada Ha perdido La información que quería Sacarle al tío este Y encima lo detienen Tócate los huevos, macho Qué mal le sale todo Joder Ahora, pues otra misión completada No sé lo que habrá durado esta Pero ya sabéis Que en este juego Voy haciendo misión tras misión O sea, voy haciendo un vídeo Por cada misión Así que, como siempre Veremos el trocillo del vídeo Y ya está Venga, va Carga A ver, a ver Qué le ha pasado Supongo que lo soltarán Porque a la que le diga Soy agente secreto Tal Supongo que le soltarán Ah, no Ah, vale Ya iba a decir Joder, qué rápido ha vuelto Que vuelves el Briggs Sí, ya lo sé Gracias por tu ayuda Qué Nada Solo disfruto De este momento De camaradería Es bonito Buen trabajo Míralo Joder, pues ya veis Que se salió rápido A la que justo A la que les ha dicho Que era agente secreto Pues, para afuera Y nuestro mayor amenaza Resulta ser un policía Que va de machote Necesito a todos En el centro de mando Eso no ha sonado bien A los ingenieros No les gusta perder Malas noticias Los ingenieros Han emitido otro vídeo No vais a detener La lista Enviad las tropas A casa Ya No vamos a negociar Aceleran los ataques Vale, pues esto no ha sido Muy largo Venga, siguiente misión O sea, ya hemos completado Esta misión Y la siguiente Pues Ah, vale O sea, no A ver, espérate Siguiente atentado Pero si ponía No entiendo Entonces que A ver, espera Representa que ha hecho El de poder americano Cuatro días En otros días Bueno, la verdad No sé cuál Ahora por el nombre No sé cuál ha hecho Pero, joder Representa que era un atentado Lo que acabo de hacer Que me estás contando Ah, bueno, claro Sí, claro, claro Joder Piensa, Jairo Los labios han atentado Que he desentivado las normas Vale, pues nada Ya está Que me lío yo solo Esto ya lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Like, favoritos Y suscribiros Hasta la próxima